Una noche oscura quise escapar De un satírico sueño La amargura se adueñaba de mí Carrico de mi cuerpo Tú encarnabas la fría realidad El mal, mi paz Y yo en el mes no podía luchar Mi amor, ¿cuál puede aguantar? Tus palabras se repiten en mí Me inspiras confianza Huevo espaldas cuando yo ya no estoy Preparas tu venganza ¿Cuántas veces tengo que repetir? Dile la verdad Y tú siempre te burlas de mí Y yo invento escapar Rendido en este sueño infernal Rendido no puedo hacerte cambiar Rendido vuelve a pasar otra vez Rendido siempre caigo en tus pies Rendido, rendido Rendido, rendido Rendido, rendido Rendido, rendido Rendido en este sueño 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 Esta vez cambiando